¡Semana movidita tuviste en las redes! ¿Qué va a hacer? No me gusta cuando se habla mucho el pedo, no me gusta. Trato de estar al margen, pero por lo menos de la postura que yo tengo, claramente siempre puedo estar equivocado, pero cuando se hablan muchas pavadas me salta el indio que tengo adentro, viste. Hoy se está hablando mucho de esto de la grieta, las opiniones, la CDA, el TC. Es cierto que la fiscalizadora reconocida por la FIA y la CDA, hay que manejar que la CTC tiene 100 veces más fuerza que la CDA dentro de la Argentina, como para discutir un campeonato de la CTC. ¿Bajo qué criterio? NASCAR es un campeonato con invitación, Fórmula 1 si no tenés superlicencia no podés correr. Tirar mierda por tirar, o sea, no me va, no me va porque hay que empujar para adelante, el automovilismo está en coma, viste, y si le desconectamos el respirador, matamos. Entonces, todo esto que predican por el automovilismo y por el bien del automovilismo, tiren para un solo lado, tiren para un solo lado, nada, ya me pongo, no quiero hablar más. ¿Enojó Furlan? Furlan, en este caso, salió a decir que el campeonato de TC no debería ser un campeonato argentino, dale Furlan. Te moriste de ganas toda tu vida de correr en TC y no pudiste, no te dejaron. Entonces, salta con la regla de no sé qué. Quiero ver si para cagar a todos los brasileños también había que estar adecuado a toda esa regla que salta a él a hablar. Arruinó un montón de categorías, hizo muchísimo mal al automovilismo. Yo no seré multicampeón de nada, pero tengo mi opinión propia para hablar y no me importa que sea Furlan o que sea quien sea el que dice las pavadas, me van a encontrar, me van a buscar y me van a encontrar. ¡Gracias!